Hola a todos, bienvenidos a mi canal donde hablamos de salud y bienestar. El día de hoy les voy a hablar de uno de los secretos no contados del NAC o la N-acetilcisteína. Me encanta este suplemento por dos razones principales. Es súper económico y ofrece beneficios transformadores para la salud. Y estoy aquí para contarte todo. Así que si quieres saber cómo el NAC puede transformar tu vida, quédate hasta el final. Primero hablemos del sistema respiratorio. Si tienes problemas de asma o EPOC, esto te va a interesar. La NAC actúa como un mucolítico, lo que significa que ayuda a sacar la mucosidad de los pulmones y a reducir inflamación. Entonces, si sientes que tus pulmones necesitan un empujón, el NAC es un cambio radical que te va a ayudar. El siguiente tema es algo que nos afecta a todos, que es la salud mental. Se ha demostrado que el NAC puede ayudar con condiciones como el trastorno bipolar, la depresión, incluso el TOC. ¿Por qué? Porque actúa sobre los receptores de dopamina y glutamato en el cerebro, lo cual mejora tu salud mental en general. Un pequeño impulso que todos podríamos usar definitivamente. El NAC es un precursor del glutatión, que es el antioxidante más poderoso de nuestro cuerpo. Aumentar tus niveles de glutatión no solo mejora la desintoxicación de tus células, sino que también reduce el riesgo de contraer enfermedades. Además, la NAC es excelente para tu hígado, porque trabaja constantemente desintoxicando todo lo que entra en tu cuerpo. Te ayuda a evitar problemas serios, como por ejemplo el hígado graso o la cirrosis hepática. El NAC hace que tu hígado funcione como debería. Hablemos ahora de recuperación. Ya sea que estás recuperándote de una lesión, de una cirugía o incluso de un entrenamiento intenso, después de un maratón o una corrida de muchos kilómetros, el NAC apoya al proceso de recuperación tremendamente. Y cuando se trata de tu sistema inmunológico, este es un tema que de verdad me vuela la cabeza. Curiosamente, el NAC estuvo bajo inspección, o sea, lo retiraron del mercado que para inspeccionarlo justo cuando más lo necesitábamos en los últimos años. Porque realmente apoya tu salud inmunológica, reduce la inflamación, apoya la salud respiratoria y por eso fue un problema conseguir NAC. Y lo retiraron y lo empezaron a investigar en el mercado y todo, porque era lo que más requería nuestro cuerpo. No te preocupes, sé dónde puedes conseguirlo y te voy a dejar el link en la descripción. Ahora, si eres mujer y estás lidiando con síndrome de ovario poliquístico, que es cada vez más común, el NAC puede ayudarte mucho también. Se ha demostrado que mejora esta condición, o sea, es otro beneficio más que se suma a la lista de beneficios del NAC. Ahora, ¿cómo me tomo el NAC? Es una pregunta muy recurrente. Si estás enferma, por ejemplo, si tienes gripa o algún virus, la dosis ideal es de mil miligramos de NAC todos los días. Yo lo tomo por las noches, me tomo dos cápsulas cuando no estoy enferma, cuatro cápsulas cuando sí estoy enferma porque es de 250 miligramos. Entonces, si estás bien, úsalo como mantenimiento diario para apoyar tu hígado, tu sistema respiratorio, tu salud mental y demás. Entonces, 500 miligramos al día, a mí me gusta tomarlo por las noches, dos cápsulitas. Esta dosis de mantenimiento sigue protegiéndote de muchas maneras y disminuye la inflamación general en tu cuerpo. Una última cosa, el NAC que nosotros manejamos en Naturals by Marien está adicionado con zinc, que es uno de los nutrientes más importantes. El zinc ayuda a tu cuerpo a producir glutatión, mejora la producción de esperma y testosterona, por ejemplo, en los hombres. El NAC produce insulina en el páncreas, o sea, ayuda muchísimo a disminuir los niveles de resistencia a la insulina, prevenir diabetes. Te ayuda a prevenir demencia, disminuye la gastritis y hasta apoya el crecimiento de tu cabello. Con esto ya puedes ver por qué el NAC con zinc es un combo tan poderoso. Y bueno, eso es todo por hoy. Si quieres mejorar tu salud en las diferentes áreas, desde los pulmones hasta tu estado de ánimo y tu sistema inmunológico, te recomiendo que pruebes el NAC, N-acetylcisteína. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas conseguirlo. También en ese enlace puedes conseguir la lista de distribuidores de Mi Confianza, tanto en México como en Estados Unidos. No olviden darle like y suscribirse para que reciban más contenido. Nos vemos en la próxima. Un besote. Cuídense. Gracias.